Hey buenas, que tal? Aquí jugando a tu lado y te doy la bienvenida a mi canal y como recordarán habíamos quedado en este siguiente enemigo Vamos a nuestro siguiente combate, pero antes de ir al siguiente combate algo muy importante es entrar aquí Pues si no, no vamos a poder llegar a donde tenemos que ir Venimos por aquí, como pueden ver ese cofre no podía utilizarlo, la gema de la luz empieza a brillar Cada vez brilla con más fuerza Oh, un pasaje, parece que la luz nos guía Buscar Sara recibió espada sagrada Parece que algo se ha movido en algún lugar Ya la tienes, ya solo queda encontrar la puerta de la torre Ya solo queda equiparla A ver, dame esa espada sagrada Ten la espada crítica Ya no la utilizaré Y con esto subimos el ataque a la estratosfera Que era lo que le faltaba al prota Abre el cofre Agua de poder Tengo que pensar si usar todas esas cosas Bien Hacha oscura Ya tenemos la espada oscura de Limon También el hacha oscura Jugando Si juegas el juego en un emulador con save state Todavía puede llegar a serte útil Pero Tienen tantos defectos las armas estas oscuras El anillo oscuro, la espada oscura El hacha oscura, la lanza oscura Que la verdad no lo veo rentable sinceramente Ahora que tenemos la espada podemos avanzar Pero antes de eso Ahí está Lanza maldita Todas estas armas Pueden hacer que tu personaje no ataque Y que incluso tenga problemas mayores Así que no recomiendo utilizarlas Tienen mucho daño pero te bajan la defensa Y aún así tienen otros problemas Señor astral Bowie Bowie Espera ¿Puedo unirme a vosotros? ¿Eh? Podéis confiar en mí Soy un hombre nacido para el combate Además como sabéis Quiero morir Moriré luchando por una buena causa Si me dais la oportunidad En Calam es un héroe muy reconocido Creo que sería buena idea que viniese Este es una pequeña alternativa de Si no vas a buscar a Limon Limon por favor ven con nosotros Nos serás de gran ayuda Y entonces Limon se te uniría aquí Así que si no fueron a buscar a Limon No se preocupen se va a unir al grupo en esta zona Oh gracias Sé que podré enfrentarme al rey de los demonios Aquí tiene un poquito más de sentido Esa parte en cierto modo Pero bueno Evento canónico Si o si Limon se unirá a nosotros Aquí tienes que ir puro por donde hay escaleras Sin deslizarte No me acuerdo en cuáles que hay que bajar Creo que es por aquí Hasta donde están estos tres Bien Creo que es recién ahora que puedes Puedes permitirte deslizarte por uno de los que no son escaleras Creo que es este de la izquierda A ver Y ahora me queda uno más que es este de aquí Si Perfecto Bastante simple la verdad Bowie Al fin llegas Es ¿Acaso me habéis olvidado? Bowie Peter ¿Otler? ¿Eres Odai? Salvarnos Hijo Sí Lo soy Así que tú eres el gran demonio que atacó Bedoe Así es señor Astral ¿Cómo me conoces? Bowie me ha hablado mucho de ti ¿Qué es lo que quieres? No me hables así Estoy muy triste ¿Triste? Debes estar de broma Si lo estoy Soy terriblemente maléfico ¿No lo crees varón rojo? Bueno Estoy aquí para lanzar un ultimátum Pensadlo bien antes de responder Dadme la joya de la oscuridad Vuestras armas y lo demás O morir Eso quiere decir que no tenemos que luchar contra él Sí Pero no debemos tomar el camino fácil No debemos darle la joya de la oscuridad Sabéis lo poderoso que soy Creo que lo mejor será que aceptéis mi oferta Oh Ha intentado hablar el prota ¿Qué debemos hacer? Tenemos que luchar Se acabó el tiempo Empecemos el combate Me pregunto si la generación de cristal estará lista para este combate Lo siento mucho Bowie Pero tengo que matarte Ok Vamos a luchar sobre cristalitos Bowie ¿De verdad vamos a luchar contra Odler? Dejaos de sentimentalismo Bowie Vamos allá Aquí vamos Estaba pensando Podría potenciar un poquito Vamos allá Potenciamos Y ahí entonces subimos la agilidad Que no sé bien para qué sirve el stat Hace que te toque antes el turno Pero también sube la defensa Y eso sí que es importante Si bien igual no creo que lleguen a matarnos Al menos no por falta de defensa Pero mejor prevenir que lamentar Ahí estamos 35 puntos para Freija Bueno Ok Potenciamos a varios de nuestros personajes Y vamos allá Freija por un lado Es verdad Freija puede curar independientemente de por donde vaya Chester por aquí Ya Aquí Ahí está Randolph Peter a la derecha Quizás voladores a la derecha O los más veloces a la derecha Eso puede ser Vamos allá Son muchos enemigos en este mapa Lo cual hará que sea un combate bastante extenso Y el ataque especial Porque no puede atacar con su ataque normal De todos modos Con un heal ya queda prácticamente como nueva Y con un heal level 1 Tengo que ir a por odai Y por el camino ir acabando con todos los enemigos Que tengan ataques especiales y magias El resto Bueno Está bien eliminarlos Ok Se van desvaneciendo unos cuantos Creo que voy a rushear esto Potenciamos el ataque De Peter Ahí está Los puntos de ataque de Peter Aumentan en 54 puntos Tiene un ataque Que ya da miedito Todavía hay camino Ah no hay camino a la izquierda Que menso Ok pues todos a la derecha entonces Ya que está Vamos a dejarla 10 puntos a Zara Tan 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 Muy bien Ya que me queda de paso Hasta luego dragón blanco 86 puntos de daño 86 puntos de daño Excelente trabajo Slade Bueno Chester va a llegar bastante tarde esta vez Pero bueno Es lo que hay Metí la pata al moverlo hacia ese lado Vamos por aquí Todo mundo a la derecha Si no lo que tendría que hacer es una especie de saltarme los turnos rivales Para ser más rápido Uy me atacó Ok Un punto de daño Dejo a Chester atrás O Bueno ya veremos Si creo que ataca Nah ya está potenciado además Con la potencia del boost Muy difícil que puedan hacerle daño Con golpes normales allá Con la defensa que tenía Antes de mejorar Más los puntos de defensa que fue adquiriendo Ya te digo Debe estar por encima de 120 No quiero perder el tiempo Voy hacia adelante Empuje ya no hace efecto Y si me queda de paso Pues lo ataco No Falló Mi cachis Bueno dos enemigos Que vengan si quieren Aquí Ok No es tan buena posición Pero Toma Ahí estamos 51 Bien Nada mal Para la Miss Huffling Si no tendría que eliminarlo Con gente que tenga buen movimiento Bien aquí está Hasta luego Eliminado Ya en experiencia Ya en experiencia dan Empuje ya no hace efecto Puedo aprovechar para atacar a este Al guerrero del caos Tiene puntos de magia Tiene puntos de magia Tendría que revisarlo Subió de nivel Tres de ataque Es bastante normal Es bastante normal Y aún así Y aún así no llegó a dejarla en 99 Quedó con 100 de salud Ok Y con que tiran Bolt La verdad es que Bolt 2 No es muy fuerte Pero si tienes personajes Con poca salud Si puede llegar a resultar Un problema Por eso es que quería entrenar Por encima de Del nivel 20 Aunque yo lo llevé un exceso La verdad Siendo sincero Ok El camino se torna bastante Complicado por ahí No puede avanzar demasiado Así que Toma esto 98 98 de daño Que le acabo de hacer Bien Sigamos avanzando Siempre hacia adelante Podría estar bien Potenciar aquí a Rip Ya que al volar Va a tener más fácil El acceso Hacia Hacia los enemigos No quisiera Evitarlo así Pero Voy a evitarlo Igual con Zara Necesito avanzar Ahí Se quedó a 3 de vida Demora un poco ya Pero acabalo Perfecto Toma esto 82 Eso porque ya se le acabó La potenciación del ataque Por eso no pega mucho más Rick Al final no tenía que venir Hacia la izquierda Tenía que ir recto Con los pobladores Normalmente no vas Con el equipo separado Obviamente Pero al ir Sobreleveado Overlevel Pues me lo puedo permitir Aunque no está mal Que estén Pues bastante juntitos Igual Bien Quiero ir a por ellos Aquí demora mucho El tema de que Pues Prefieren quedarse En un solo sitio Los rivales Y también Pues por los ataques Estos de 1 de vida Ahorraría bastante tiempo Obispo Ok Y ataque especial Ráfaga 3 No es un ataque poderoso Pero bueno Es en área Como complemento Para algunos personajes No está mal Vamos allá Acabemos con el brujo Del caos Va a quedar como A 15 22 Tanto Ok Pensé que le iba a pegar Un poquito más Sinceramente Vamos aquí Nos estamos quedando Bastante atrás Pero bueno Los enemigos También van a hacer Que se demoren Un poco más Nuestras tropas O no Eh Voy directo Voy directo Peter no le tiene miedo Al éxito Por si acaso Mejor ataco Desde aquí Acabemos primero Con el brujo Del caos Que no quiero Que me lance Su magia Muy bien Ya que como es magia Dirigida a un solo Objetivo Pega bastante Y como es magia No se reduce Ese daño Por defensa Bien Ataque normal Perfecto No 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 Ataque normal Pégale todo Lo que tú quieras El problema Son magias Y todo eso Epa Siete No No puede Moverse Esa No me La Recordaba Va a estar Más difícil De lo que pensé Ok A lo de los Bracitos Hay que pegarles Voy a tener que curarlo A distancia Que carna te A ver A ver si tienes Un poquito de dignidad Cíclope Que no te das cuenta De que carna Te está ignorando En fin Si no voy a tener Que rematarlo Bien Vamos a adelantarnos Para ayudar Venga Vamos a rematarlo Bomba Hasta luego Así no molesta Más Un turno menos Que nos va a consumir Ese Bien Vamos aquí Fryha Échate Un aura Cuatro Esto es Por precaución Para poder Cuidar a Peter Ya le habían Hecho bastante Daño Ahí arriba Está Estuneado No va a poder Hacer gran cosa Para disminuir El daño Sobre él 42 puntos De vida Que recupera Y pues Fryha Cada Turno Va a recuperar Dos puntos De magia Así que igual Todavía puedo tirar Cinco más Con Fryha Más lo que pueda Tirar con Con Karna Así que No hace No hace ningún problema Para el equipo Solo sacamos Beneficio ahí La verdad Es que Estoy pensando Si conviene Lo de monje maestro Que es pues Un poco cañón De cristal Sinceramente Al menos de normal O vicario Y es que El objeto De los vicarios Podría darnos Como resultado Que es mejor Ser vicario Que maestro Que monje maestro Solo por la habilidad Del staff Al recuperar Puntos de magia Pero al estar Sobreleviado Tampoco es que sea Tan importante Recuperar magia Cada turno Ok Decidió moverse Se movió Ha recuperado Su control Bueno Hasta cierto punto Nos ataca Ouch Crítico de magia Pero será Crítico de magia 73 de daño Menos mal Que este No me tiró nada Si no iba A quedar bajo De vida Ala 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 Ok 22 No me lo stunes No me lo stunes No puede moverse Otra vez Ay Que cosa Pues si que Está complicado El combate Y por esto Conviene eliminar A todos los súbditos Primero Ay Que cosa A ver Bien Puedo curar A peter Pero Ya gastaron Sus turnos Así que Podría ir A por el guerrero Del caos Para liberarlo Más fácilmente Y luego Curar con Frya Y karna A quien le toque Creo que le toca Karna Exactamente Vamos a curar A peter Desde aquí Tenemos Magia De sobra La verdad Que llevo Un equipo Muy defensivo Ahora que lo pienso Tengo Los curadores De todos Los curadores Que había Tengo Tengo Zara Tengo Karna Tengo Frya Tengo Sheila Y es que Claro Como los Sobre Entrené Por encima De nivel 50 Cuando no Creo que Puedas Entrenar A los Personajes A nivel A nivel 50 Pues Ahora se Nota No se Si llega Slade Pero mira Si llega Que meta Un buen Espadazo No tiene Tanto Ataque Este Slade Normalmente Slade Suele subir Dos puntos De De Ataque Pero En esta Versión No No me Paso Eso Debería De atacar A Oda Pero Como El Guerrero Del Caos Puede Llegar A Paralizar A Uno De De mis Enemigos De mis Aliados A uno De mis Personajes Pues Mejor Me libro De El Primero Vamos Por aquí Chester Avanza Randolph No puede Moverse Todavía Bien Acabemos Con el Brujo Del Caos Bomba No Se Quedó A Uno Se Se Quedó A Uno De Vida No Puede Ser Uy Odai Ataca Tu ataque Normal No me Hace Ni Cosquillas Tu ataque Normal No me Hace Ni Cosquilla Odai Rick Es Super Tanque De De hecho Entre Chester Eric Y Rick Que Son Los Tres Que Puede Bueno Podríamos Sumar A Haro Y A Ijin Que Son Pegaso Y Paladín Respectivamente Pues Rick Es el Que Más Defensa Tiene Y El Entrenamiento Rindió Sus Frutos Otro Golpe Mortal Con Magia Pero Bueno Están De Suerte Los Enemigos Y Este Ataca Dos Veces Bueno Pero Si Se Ataque Normal Se Duerme Otro Más Que Me Va A Causar Problemas Ataque Normal No Me Hace Nada Ataque Normal Uno De Vida Nada Más Ataca De Nuevo Bueno Dos De Vida Dos De Salud Necesito Curar Allá Cuanto Antes Ya Estamos Contra Odai Casi Ganamos El Combate Solo Necesito Poder Dar Unos Cuantos Golpes Tiene Tiene Barras De Vida Eso Significa Que Tiene Un Total De Dos Cientos De Salud Está Fuerte Entonces Cubremos Aquí Allá Perfecto 57 Puntos De Salud Peter 18 Puntitos Vamos Todo Todo Mundo Curado Los 12 Combatientes Hora De Proseguir El Combate Muy Bien Slay Tiene Bastante Ataque Voy a Voy a Atacar Con Él Pumba 75 De Vida Ay No Esperaba Que le Tocara A Sara Tan Pronto De Haberlo Sabido No Hubiese Atacado Con Slay Sara Le hubiese Metido Un Puñetazo Que Lo Hubiese Dormido No No Hubiese Eliminado Pero Que Si Va A Quedar Ahí Atontado Ya Está Durmiendo Rick Y Sigue Durmiendo Bueno Hasta Luego Otro Enemigo Menos Brujo Del Caos Eliminado Pumba Bien No puedo Hacer Mucho Aquí Así Que Voy A Por El Mago Cuando Tienes Mucha Defensa Prioridad Atacar A Los Magos No Puede Moverse Peter Pero Bueno Dos De Los Personajes Que Tengo Ahí Y Ninguno Puede Atacar Que Cosa Era Por Los Healers Nunca Está Mal Y Siempre Tener Una Idea De De A Que Enemigo Le Toca El Próximo Turno Bien Complementemos El Ataque Anterior Ay Que Cerca Bueno Por Lo Acabamos Con Obispo Demoníaco Eliminado Me encanta Esta Música Ok Ataca De Nuevo A Rick Si Son Ataques Normales Y Encima El Que Está Dormido Pues Yo No Me Voy A Preocupar Yellow 4 Sara Me Sigue Participando Ataca Ya No Pasa Nada Ataque Normal A Bowie Dime Por Favor Que No Tiene Un Efecto Especial Bien Oh Rayo Bueno Ok Si Hace Un Daño Interesante Que Peter Encima Está Inquieto Lo Lo Bajaría Enseguida Si Pudiera Mover Los Personajes O No Moverlos Por Lo Menos Atacar En Su Sitio Tirador Oscuro Que No Me Haces Nada Bien Ráfago Otra Vez Toma Si La Podría Hacerle Más Daño Carna Que No Llega Podría Haber Aprovechado A curar Es Verdad Quizás Retirara Este Un Momento Acabemos Con El Demonio Ah Y Por Que No Lancé Raijin Un Raijin Hubiese Acabado Con El Seguro Bueno No Importa Trabajo Terminado Hasta que Ya no Hace Efecto En Slade Y Aún Así No Le Hizo Mucho Daño Ay Este Está Estorbado Bueno Ataquemos Al Demonio Este Vamos Que Falta Poco Chicos Ya Casi Lo Conseguimos Bueno Probemos A ver Que Tal La Espada Allá Va Pama 65 No Está Mal Y Sigue Durmiendo Pero Bueno Como Le Dicen A Ese Lleva Durmiendo Media Partida Ya Le Pinto El Sueñito Compa Sé Que Me Desperte Temprano Sé Que Ahora Son Mira No Son Ni Las Siete De La Mañana En Un Día Sábado Está Todo Oscuro Afuera Pero Hombre Ponle Volunta Por lo Menos Ha Recuperado El Control Si En El Último Turno Ahora Que No Que No Llegas A Tiempo Para Atacar A Nueve No Me Lo Duermas No Me Seas Bueno Igual Lo Puede Acabar Sara Solo Quiero Atacarlo Con Magia Para Asegurarme Para Asegurarme De Dar El Golpe Valga La Obviedad Tirador Oscuro Uno De Daño A Fraya Bien Ahí Está Bien Hasta Me Voy A Mover Y Todo Toma Hasta Luego Odai De esta No Te salva Sara Acábalo Siu Eliminado Por fin Pumba Bowie Odai Odai No Odler Acaso Te Has Compadecido No Peter He Dado Lo Mejor De Mí Simplemente Sois Mejores Que Yo Tenemos No Tengo Serlo No Tendría Que Haber Luchado Si No Hubiese Recuperado La Memoria Es Gracioso Luchar Era 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 Para Mi Odler Te lo Ruego No Te Mueras Gracias Peter He aprendido Un montón De cosas A vuestro Lado Duele Dejadme Deciros Adiós Si fuese Posible Me gustaría Tener otra Vida Pero No Como Demonio La Próxima Vez Podría Ser Y Se Desvaneció Que Tristeza Bowie Señor Astral Odler Tenía Un alma Pura Lo Echaré De Menos No Lloréis Por él Ahora Todo Esto Es Culpa De Zeon Debemos Seguir Adelante Y Tener Siempre A Odler En Nuestros Corazones Pues Muy Bien Terminamos Ese Combate La verdad Es que No conozco Nada De la Tercera Entrega Increíble Al final Habéis Llegado Cre Creed Quiero Decir Señor No Pasa Nada Peter Si Os Soy Sincero Jamás Pensé Que Podríais Llegar Hasta Aquí Los Enemigos A Los Que Habéis Enfrentado Eran Tremendamente Poderosos Si Lo Eran Una Pregunta ¿Por qué Estoy Aquí? Esa Tu Pregunta Bowie Quiero Ayudaros No Hay Ninguna Capilla En Los Alrededores Podéis Pensar En Mi Como Pastor Entonces ¿En Que Puedo Ayudaros? Bien Venido Tus Oraciones Serán Respondidas Bien Vamos A Guardar Aquí Terminamos El Combate Contra Odler Me Hubiese Gustado Que En La Tercera Entrega Aparecise Algún Tipo De Referencia Y No Se Si Aparezca Porque Pues No Conozco Nada De La Tercera Entrega De Shining Force Pero Bueno Muchísimas Gracias Gente Por Acompañarme Hasta Aquí Si Les Ha Gustado El Vídeo No Se Olviden De 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 Compartir Este Vídeo En Las Redes Sociales Para Que Cada Día Seamos Más Y Si Todavía No Te Hasta La Próxima Bye Sa Ha